Salió de Chile aparentemente a continuar con su tratamiento contra el cáncer en Francia, pero una denuncia por presunta desgracia presentada por la familia encendió las alarmas y dio pie a una serie de antecedentes que actualmente tienen a Rafael Garay con destino desconocido. Es que solo horas después que se conoció del extravío comenzaron las primeras diligencias donde la PDI encontró que en su salida del país, Garay estableció como su punto de destino final Tailandia y no Francia, como conocía la familia. A la Jefatura Nacional de Interpol para solicitar antecedentes de esta persona si se encuentra en Francia o Tailandia, porque él viajó el día 4 de septiembre con destino a Tailandia en un vuelo Air France. Él viajó en un vuelo Air France y el avión tiene destino final Francia. En nuestros sistemas computacionales registra destino final Tailandia. Una situación que tiene preocupados a sus cercanos en Concepción y también sus conocidos en el país. Aunque la información sobre su posible destino continuó. Desconocemos sus actividades económicas, su situación financiera y quién asume su actual representación. Pero esperamos que pronto Rafael tome contacto con las instancias que correspondan. Ojalá tome contacto con nosotros, obviamente como familia, y con las personas que lo requieran, en la medida que lo requieran. Yo, nosotros esperamos que él se encuentre bien y que ojalá tome contacto y volviera al país en las brevedades. Eso es todo. El abogado de Garay entregó el talonario con los cheques de los 518 clientes que tenía el economista. Tiene el fiscal a su cargo, yo no tengo información sobre el particular. Yo la verdad no tengo más información que agregar. Hoy día entregamos un talonario de cheques con cheques de nombre de sus clientes para que los tenga la fiscalía, que es quien está a cargo de la causa. Nosotros no tenemos más información y más atribuciones. Vine a declarar como víctima del delito de estafa. La estafa se configura toda vez que yo deposité una cantidad de dinero que yo había ahorrado durante mi vida laboral. Él tenía el compromiso de volvérmela en un periodo de tiempo que ya se venció y es por eso que presenté esta denuncia. Nada más que eso. Una incertidumbre que continúa, pero donde el consulado chileno en Bucarest, en Rumania, comunicó que Rafael Garay estuvo el miércoles en sus dependencias solicitando un certificado de soltería, revelando un tercer posible destino del economista. Por ahora todo es materia de investigación y con el ex candidato al Senado por Bío Bío Costa con paradero desconocido.